Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que el fin de semana, a pesar de que jugamos con un nombre menos, fue un buen partido. Y bueno, ahora, como dijiste, tenemos bajas importantes, pero el plantel es amplio y cualquiera puede jugar. Hay mucha variación para el entrenador y eso es lo más importante. Choco, buenas tardes. Sí, la verdad que ahora viene la liguilla, sabemos que empieza otro torneo. Bueno, clasificamos en el quinto lugar, ahora lamentablemente no nos toca cerrar en casa, pero bueno, hay que tratar de sacar diferencias. Jugamos contra un equipo que, si bien nos cerró bien el torneo, durante el torneo fue puntero, hizo las cosas bien, entonces es un equipo que hay que respetar. Pero nosotros esperamos, bueno, el jueves hacer un buen partido y tratar de sacar diferencias. Dice que la liguilla es de momentos y ese momento para darles ventaja a ustedes. Sí, hay que, los partidos hay que jugarlos, nosotros somos el último campeón, el equipo que bueno, que hay que hacer valer eso, ¿no? Durante el torneo tuvimos cosas buenas, siempre hay cosas para mejorar. Entonces sabemos que, bueno, que ahora ya no se pueden cometer errores, que hay que estar atentos, que hay que ser inteligentes y tratar de buscar el resultado en casa. ¿Qué tanto le preocupa al equipo que nada más se ha ganado un partido en el torneo? Sí, es importante sacar ventaja, ¿no? Cuando, bueno, toca arrancar jugando en casa. Bueno, es un partido, como te dije, difícil. La liguilla es diferente a lo que se hace el torneo, así que lo del torneo se queda atrás. Y bueno, el equipo tiene experiencia, ya está acostumbrado a jugar liguilla, entonces en base a eso trataremos de hacerlo mejor. ¿Cuál sería la mejor ventaja en cuanto a un marcador? No, obvio que los partidos hay que jugarlos. Sería importante, primero que todo, hacer un buen partido para arrancar bien y agarrar confianza en la liguilla. Y bueno, el resultado que sea, esperemos que sea el mejor para poder ir más tranquilo a jugar de visita. ¿Qué tanto puede pasar la experiencia de los entrenadores bajo la primera? Sí, es un entrenador que, bueno, que va llegando acá al fútbol mexicano, donde, bueno, en la liguilla le toca su primer liguilla. El Tuca ya todos conocemos que lleva muchos años. Un técnico inteligente que sabe de qué se trata esto y, bueno, esperemos que eso pueda jugar a favor nuestro. ¿Se le tiene que poner atención especial a Yaníli Tavares por ser el goleador del torneo? Sí, fue el goleador del torneo, ahora es la liguilla, ¿no? La liguilla es diferente. Tanto él como otros jugadores de Santos son buenos jugadores, tanto como está Fulch y hay otros más que son de importar. Pero nosotros estamos preocupados en lo que pueda ser el ataque nuestro, como dije, el primer partido en casa, para ajustar y, bueno, sacar diferencias. Pese al terminar, ¿se sienten así? ¿Se sienten favoritos? Yo creo que en lo personal Tigres siempre va a ser favorito por su plantilla, por su equipo. Y, como te dije, fuimos el último campeón, entonces hay que respetar eso, ¿no? Y, bueno, esperemos hacerlos valer en la liguilla, ¿no? Hacerlo, demostrarlo y por qué fuimos el último campeón y por qué Tigres tiene el plantel que tiene. Es una liguilla, es una fase difícil que, como te dije, con Santos, pero estamos confiados que podemos hacer un buen papel. ¿El factor de experiencia, Ismael, es la experiencia que tiene el plantel? Y siempre jugar liguilla es bueno, no es importante. Este equipo está acostumbrado a jugar liguilla, a jugar finales. Obvio que eso no te garantiza nada, pero es importante a la hora de jugar esta clase de partidos. No, la verdad que no, eso son estadísticas donde, bueno, ya no tocará romperla. Ojalá que se dé en este partido donde necesitamos ganar tanto de local como de visita y poder hacer las cosas bien.